Cruz Azul se mantienen tranquilos por la racha, sí, de cinco victorias consecutivas, pero nada de eso importa si al final ya lo sabemos todos, si al final no son campeones. Cruz Azul tiene 23 años sin un título de liga. Técnicos pasan. Mesa, Tena, Vázquez, Gémez, Caixiñas y Boldi. Y el discurso de ir por el campeonato es prácticamente el mismo. No es como inices, es como termines. Y eso es a lo que nos estamos abocando. Sabemos que el superliderato no te garantiza nada, te garantiza si llegas al final, obviamente, recibir en casa. Lo cierto es que Juan Reynoso ha callado muchas bocas. Cinco victorias consecutivas tienen a Cruz Azul como líder. Pero hoy nos quita el sueño seguir sumando detalles. Creo que hoy más que nunca debemos ser sensatos en el momento que estamos y no empezar a escuchar de más al resto, porque eso te puede confundir en la derrota y también te puede confundir en la victoria. Aún queda mucho torneo, pero la afición celeste una vez más se ilusiona porque esta sea la buena. Lo que podemos hacer es quitar los pies del piso. Hoy es un momento para poner pies de plomo. Tane Ventimilla, Azteca Deportes. Bueno, ¿ya le creemos al azul o no le vamos a creer al azul? A mí me gusta este Cruz Azul porque juega bien, porque tiene gol, porque reparte el gol, porque ya no depende tanto de Cabecita Rodríguez. El torneo pasado cuando Cabecita Rodríguez no aparecía en los partidos, Cruz Azul terminaba perdiendo o no ganando los encuentros. Hoy está repartido el tema de la ofensiva y creo que esto le viene bien al equipo en términos generales. Creo en el azul, en la liguilla ya no, pero de aquí al final del campeonato regular sí. Porque aparte al inicio del torneo, decíamos, Reynoso no le ganaba ni al Carre Supremo. Cerra con dos derrotas. Le gana a todo mundo. Ya decíamos, la mano de cantautor. Hay que reconocer. Empieza a anotarse, decías Gerardo, tú hasta en temas de comunicación. En todo, sí, se ve distinto este equipo, inclusive hasta fuera de la cancha en algunas cuestiones en donde normalmente no aparecía, era un poco más oscuro, más lúgubre en su manejo de ciertas informaciones. Hoy parece que hay luz nuevamente con este equipo, pero más allá de eso, juega bien Cruz Azul, tiene un buen trato de pelota, ha agradado, mantiene buen ritmo casi en los 90 minutos, tiene un trabuco, siendo sincero, respecto a lo que hoy hay en el fútbol mexicano. Es de los mejores conformados. ¿Trabuco? Yo creo que es el abajito de Tigres y Rayao está Cruz Azul. Sí, eso no es trabuco, es una buena plantilla con mucha materia primo. Semitrabuco. Bueno, el quinto trabuco del campeonato con respecto por lo menos a valor de plantilla es Chivas. Chivas está fuera de reclasificación. Bueno, ¿le creemos o no le creemos? Es solo el parámetro de trabuco, por eso te digo. Sí, sí, Guerrero, cualquier cosa. No, pero está bien, Guerrero dice es trabuco porque Chivas es la quinta nómina del fútbol mexicano. No tiene buen equipo, Cruz Azul. Tienes un centro delantero, dime otro centro delantero. No, bueno, está Jiménez. Ah, ok, eso es un trabuco. El tema del centro delantero. Ya encontró el gol Paul. No, 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 pero espera. Y tenemos a Montoya de relevo. Paul entra de cambio y hace goles. Pero el tema de los delanteros es un problema de todos los clubes. ¿Quién es? ¿Quién en Pumas, por ejemplo? No, pero eso es un trabuco. O sea, es que tú hablas de un trabuco. Para mí un trabuco es cuando tú tienes, en posiciones muy importantes a dos o tres. Pero tienes otros jugadores que te resuelven a la ofensiva. Tienes Orbelín, el propio Luis Romo. Hasta Alvarado ahorita me metí gol. El Piojo Alvarado, o sea... ¿Estás hablando del City en este momento? Romo, Romo. Romo, el ídolo del doctor. Es el Manchester City. Está casi con el mismo número de victorias consecutivas. ¿Cuántos lleva el City? ¿19? Pues estos llevan 5, por ahí va. Por algo se empieza. Una vergüenza, Guerrero. Bueno, así empezó Siboldi. Dos derrotas y luego ya hasta la final. Claro, claro. Así fue. Pero el Guerrero en el semestre pasado decía lo mismo del Querétaro. Igual. No, nunca. Ah, bueno, pero Querétaro. 18 para... Yo lo veo mejor todavía. Mejor que el de Alex Diego, veo mejor al del Pito.